El chino Sando no están, aquí está Peregrino, este Martín Coce, brilla con Flores, este es el toro, el toro, goool, 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 goool. Goool de Vélez, que acaricia el campeonato, el turú, el turú, el turú, Flores, Vélez 38 a 13, queda Racing afuera del campeonato, Boca, Vélez 1, Belgrano 0. En dos minutos y fracción, Vélez resuelve el problema, un jugador afuera para Belgrano Ábalos, el turú, Flores que amagó, dejó pasar la pelota, la enganchó, la acomodó con la zurda y le pegó cambiándole la posición al arquero, que la ve pasar por debajo de su cuerpo sin poder reaccionar, de esta manera como estamos viendo, Belgrano se pone 1 a 0, estaba Trot abierto sobre la izquierda de Flores, este prefirió amagar y asegurar, de acuerdo con lo que él podía interpretar aproximadamente. Pepe que es el chino, que sigue, este es el intenta poste, este es poste, poste, viene Patricio Camps, la cruza para el turo, el gol se la mete por arriba, es un golazo, turo, eh. La barra que no puede, el turo que se divierte, el turo que lo hace, que golazo del turo, me pongo de pie, lo voy a gritar, no cabe gol. Gol, gool, gool, gool. Colazo, el turo José Oscar Flores, dice que Belés asegura al partido que acaricia el campeonato, que le gana Belgrano por 2 a 0, que lo deja a boca afuera, que lo deja a Rácil a 3, Belés, 2, Belgrano 0. Y aquí está culminando la jugada No es solamente este enganche, sino es este Que hace pasar de largo a la barra Pasa entre medio de los dos jugadores del grano Sigue, amada Continúa adelantándola apenas con la zurda Y golemos hacia atrás Esta es otra toma, aquí lo pueden ver de frente Decía que se acumulaba la adelantada con la zurda Remata y gol Alguna vez que tuvo flores frente a los juveniles brasileños Apareció y contra ese mismo arco, en esa misma cancha Con un golazo para que la gente supiera de quién se trataba Él fue imparable para los goles del grano Y con esto le hizo bajar el telón al resultado, al partido Y a la euforia de la gente